No voy a creer Yo no quiero ser un tipo en otro lado En la madera he estado habitado Tengo una bicicleta a todo lado Me va a ganar con el carro de la casa Una cartita que te lo hago donde escribí No quiero, te quiero tanto Hacer tanto de mi corazón Te haciéndolo por ti, te haciéndolo por ti Te haciéndolo por ti, te haciéndolo por ti No quiero, te lo quiero tanto Hacer tanto de mi corazón Te haciéndolo por ti, te haciéndolo por ti 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 Te haciéndolo por ti